Hola, hola mi gente, ¿cómo vamos? Vamos aquí a llevar una carga pesada en Londres con la Volvo. Y estamos offline, porque las cargas especiales únicamente funcionan en offline. En la rotonda coja la segunda salida. Como siempre un saludo a mis seguidores fiel, David y Jimmy. Salga ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Fue un buen viaje. Vamos a ver qué es lo que vamos a llevar. Voy a entrar. Señoras y señores, 50 toneladas. Miren, miren, miren el tamaño de esta carga, señales. Una especie de una escalera externa, ¿cierto? Señores, unas escaleras externas. Ya está hablando, hombre, rápido y despacheme. Está hablando por teléfono. Fíjate que está llamando a la escorta, debe estar llamando a la escorta. Nada más lo veo ahí solo, los demás no hay más gente, debe estar llamando a la escorta, que no veo la escorta todavía. No importa, encontraré una nueva ruta. Cuímonos que ya llegó la escorta. Ahí están las camionetitas, la escorta. Lloviendo, y lloviendo, señores, y lloviendo, se metió el invierno. La musicita. Gira a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Con la otra cámara, que no veo. No, 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 la otra cámara. Salga ahora. Sí. Un buen tiempo aquí? ¡No pierdas de trara, no! No pierdas. No pвиéndome, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos cariña. Gracias. Buñuelo. 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 Porque esto no se va a mover Recomputando Ay, qué vergüenza Mantente a la izquierda Recomputando No, pues no se puede Ahí dirán Continua a las derechas Y continúe recto Vaya recto Vaya recto Vaya recto Continua a la izquierda Y continúe recto Vaya 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 recto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.